Chicos, vamos a ver el enfado de Leo Messi ayer tras el pitido final del árbitro en el Barça-Iba. Recordemos, con empate a uno final. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver una noticia en concreto sobre Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a ver chicos la reacción del argentino tras el empate del Barcelona ayer contra el Eibar. Este martes el Barça no consiguió, como decimos, pasar del empate contra los vascos en el Camp Nou. Con el resultado final de 1-1, un resultado que agrava la crisis de resultados del equipo y que hará que el conjunto de Ronald Koeman termine este año 2020 fuera de los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Champions League. Esta vez el equipo no funcionó sin su gran estandarte sobre el terreno de juego Leo Messi. Sí, el astro argentino llegó de sus vacaciones navideñas y no pudo entrenar en la previa al encuentro contra el Eibar, motivo por el que se quedó fuera de la lista de convocados. Sin embargo, Leo Messi quiso hacer piña con el equipo y vio el partido desde las gradas del Camp Nou junto a otros jugadores que no pudieron disputar el partido por lesión o sanción. El astro argentino vivió el partido con aparente tranquilidad, con ciertos gestos desalentadores que dejaban ver su desesperación y su impotencia por lo que sucedía en un partido que no iba como debía. El FC Barcelona encajó el gol de Quique García y Leo Messi sufrió, aunque posteriormente se cobró esperanzas tras el tanto del empate marcado por Usman Dembélé. Pero los minutos fueron pasando, el FC Barcelona siguió desperdiciando ocasiones y Leo Messi se fue desesperando mientras veía impotente que sus compañeros no eran capaces de sacar adelante un partido que hubiese podido colocar a los azulgranas en una posición privilegiada entre los primeros cuatro clasificados. Finalmente, el partido terminó en empate y el capitán culé no se pudo reprimir. Justo después del pitido final de Alverola Rojas, las cámaras de Movistar captaron a Leo Messi levantándose cabizbajo y marchándose hacia los pasillos internos del Camp Nou, negando con la cabeza un gesto que denota el sentimiento barcelonista actual que asiste semana sí y semana también a los encuentros de un equipo que alterna victorias con tropiezos imperdonables. Sea como sea, Leo Messi sí jugará el próximo partido del FC Barcelona que será en el Alcoraz contra el Huesca el próximo domingo día 3 de enero. Para entonces, se espera que el conjunto azulgrana sí consiga una victoria imprescindible. En la descripción del vídeo os dejamos la reacción de Messi tras el pitido final, cabizbajo, negando con la cabeza. Por favor, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.